Sobre todo entiendo que la parte más escalable puede ser la de empresa, la del modelo de suscripción, porque lo que hacéis vosotros es enviáis, en este caso, la máquina, los equipos, las cafeteras, y tiene ese modelo de suscripción de que le vais enviando el café, ¿no? Y se va como renovando... Si quieres te cuento un poco, ¿vale? Nosotros en 2020, cuando iniciamos, nos constituimos el 7 de marzo, ¿vale? Y el 15 nos cierran por pandemia, entonces ahí no sabíamos muy bien si lanzar o no lanzar, pero uno de los inversores es de... Tenía un e-commerce, Naturitas, y nos dijo lanzar cuanto antes, que la gente en casa estaba empezando a consumir mucho desde casa. Entonces hicimos como el producto mínimo viable, ¿no? Pues tener una gama de cafés y encontrar la cafetera, y en julio empezamos a vender online, y realmente nos funcionó bastante la parte de doméstico, y la de empresas, pues como estábamos confinados, pues la gente estaba teletrabajando y no funcionaba. Entonces a nivel de particulares, nuestro modelo de negocio es ofrecer una cafetera que muela el café al momento, que muele y prepara el café al momento, y una variedad de 15 cafés diferentes para que la gente escoja el café que más le gusta y de forma recurrente, sin que tenga que preocuparse, le llegue a su casa el café. Y luego a nivel de particulares, que a partir del 2022, es cuando realmente hicimos el... despegamos a nivel de empresas, lo que hacemos es coffee as a service, o sea, es pago por consumición. Tenemos diferentes tipos de cafeteras de diferentes tamaños para las diferentes necesidades de las empresas, y también de diferentes tamaños de empresas, desde empresas muy pequeñas a empresas muy grandes. Y lo que hacemos es, las cafeteras están conectadas y es pago por consumición. Entonces, se guardan los cafés en la nube y a final de mes se facturan los cafés que se han consumido. ¿Esos equipos son los que tienes ahora en el stand? Porque después vamos a ir a grabar algún plano y tal, lo podemos ver ahí. Sí, esas son las máquinas y ahí, ahora no sé si está conectado en estas, pero se puede conectar. Es luego a nivel de la empresa, cuando paga la empresa, se pasan los consumos, a final de mes se facturan los consumos que se han hecho, y en caso de que pague el trabajador, pues aparece un código QR donde tú pagas con Apple Pay o Google Pay, para que no haya típico de no tengo tarjeta o no tengo monedas, las típicas máquinas de vending. Está como súper integrado en el entorno digital, en este programa así tan... Bueno, al final es una empresa relativamente joven, de poquitos años. Yo lo digo, lo confieso, y te lo he comentado, lo hemos hablado mil veces. Aparte que te conozco por YouTube, por esa publicidad que hacéis muy buena, que se nota que es un equipo joven, con energía, con creatividad, que habéis hecho como una campaña muy chula, del hecho de quitar de la mente del consumidor, creo que cada vez más, y la empresa, el tema de las cápsulas. Yo que soy especialista, que aquí en el propio podcast hice un contenido de estos que hago, hablando del tema de café, cápsulas, de medioambiental, sostenibilidad, que ahora hablaremos, tranquilos que ahora vamos a darle caña a esa parte. A raíz de ahí tuvimos un contacto, porque vuestra community manager o social media me habló, compartió el vídeo porque estaba muy chulo, y entonces yo dije, ostras, digo, yo quiero un contacto en mi casa, porque esto, si realmente es tan cómodo como decís, porque había la gente, vea, por qué yo creo que usa las cápsulas, porque te agrada el botón y ya está. Y no sé si antes de vosotros había una solución parecida, a lo mejor había algo parecido, pero no era tan conocido, pero es que ahora tú le echas el café en grano. Yo lo tengo en casa, uno de los equipos, le di este que tenía vaporizador, que luego eso le das una fantasía. Y yo te confieso, yo no soy el mega hiperbarista del café, rollo muy, ah, tal. Yo realmente el café hasta hace no mucho lo tomaba, pues, lo típico, para despertarme, para cafeína pura de empezar a trabajar. Claro, porque no había probado el café de verdad.